Música Bueno, ya sé que hace poco hice publicidad sobre la castellón de vaca Voy a hacer otra publicidad hoy Que no lo hago siempre, pero me parece interesante que lo conozcan Porque por primera vez estamos armando un curso completo de diagnóstico de finca Nosotros tenemos un curso de sanidad y nutrición para ganaderos Tenemos cursos diferentes para veterinarios Este es un curso global Se va a hacer en este link Creo que es 23 y 24 de julio Hay tiempo para inscribirse Es un curso práctico por el que arrancamos yendo para la finca Vamos a dos fincas En las dos fincas vamos a hacer revisión del ganado Anamnesis que le hacemos al productor Y toma de muestra Nos dirigimos después a este link Establecemos una hipótesis Vamos a trabajar con un programa, un software que yo diseñé Que se lo voy a compartir No es que me escriba, sino que se inscriba Este es para el diagnóstico de finca Que automáticamente calcula la reproducción Porcentaje de preñez Relación de toros vaca Producción de leche individual Porcentaje de empastado de la finca Porcentaje de proteínas que tienen Establecemos una hipótesis Y se hacen los análisis en el laboratorio Y llegamos a un diagnóstico Con un informe El otro día vamos a ir Eso es el sábado, el domingo Salimos 3 de la mañana a otra finca Donde vamos a ordeñar Vamos a ver el ordeño Y vamos al CMT Y después de hacer la toma de muestras Y volvemos al laboratorio Para procesar las muestras Y establecer la hipótesis Y el informe final Esto es bien completo Porque les da las herramientas Para trabajar en finca Cómo iniciamos Cómo aportamos el primer ladrillo Es decir, construimos el manejo sanitario Reproductivo, nutricional y productivo De cada finca En base a lo que vemos Muestreamos y analizamos Brindándole al productor Una herramienta invaluable Que muchas veces se convierte después En un asesoramiento permanente Pero Si no se logra eso Por lo menos el productor Tiene herramienta Con la que trabajar En los próximos años Con este curso Ahí tienen en el cintillo Mi whatsapp Me pueden escribir Y les damos Una ampliación De información Este curso va a empezar El sábado 23 de julio A las 6 de la mañana En este libro Que tenemos que ir A dos fincas Entonces la idea Es que nos dé el tiempo Para poder Procesar ambas fincas En el día Establecer sus hipótesis Y los informes De cómo Solucionar los problemas Y mejorar los problemas Que tiene cada finca Espero que esto Lo sea de utilidad Nos vemos entonces En la próxima entrega Si Dios quiere ¡Gracias!